Muy buenas noches, bienvenidos a la gran semifinal de Reinas del Show. Hoy viviremos una noche de fiesta y emoción. Ahí están todas, ahí están nuestras reinas. Lista para deslumbrar esta noche, Cardi Zayn. Dispuesta a llevarse a los mejores pasos nuevamente, Carolina Río de Neira. Hermosa y deslumbrante, Andrea Luna. Más bella que luta, a Tali Marti. Nuestra bomba sexy, Dorita Ortegoso. Y la espectacular, Sadia Bluda. Ahí están todas nuestras reinas. Bien a dejarlo todo en la pista. Esta gran semifinal de Reinas del Show. Que usted lo vive en directo. Y a todo color por América. Con ustedes. Chisela, al carter. Buenas noches, buenas noches. Cuerpos. Belleza. Ahí están. ¡Ay, Dios mío! Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos, amigos del Perú. Amigos que el mundo nos sintoniza. Estamos en la gran semifinal de Reinas. Buenas noches. No, 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 no se me vayan. No se vayan, chicas. No se me vayan. Por favor. Tengo que saludarlas. Tengo que saludarlas, por favor. El aplauso fuerte para quienes han hecho y hacen de esta temporada el encanto de esta noche. Cada una de nuestras concursantes en Reinas del Show. Llegaron a la gran semifinal. ¿Quién es Aldo? Dorita Ordeoso. Andrea Luna. No, espere, 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 espere. ¿Cuándo sé? ¿Cuándo? A ver, no sé. Buenas noches, doctor. ¿Dónde va? Cuando le digo yo, llegaron a la semifinal, usted no puede decir, llegó Corina. No. ¿Llegó? Andrea Luna. Buenas noches. ¿Llegó? Dorita Ordeoso. Belleza, buenas noches. ¿Llegó? Dorita Riva de Neira. ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Va de Abludao? ¿Llegó? ¿Batizá? No. ¿Llegó? La hermosa Nata Liberti. ¡Ay! Y con ellas voy a saludar a nuestro queridísimo jurado. Buenas noches. Bienvenida, Morela Petrosi. Morela. Buenas noches a todos. Hermosa. Hermosadísima en esta gran final de baile. ¡Guau! Lo que viviremos y lo que en algún momento más disfrutaremos. ¿Con quién más voy a saludar ahora? Al gran, muy querido Santi Lesmes. ¡Por supuesto! Buenas noches, Santi. Buenas noches, Gisela. Has empezado muy bien diciendo que las chicas que han llegado a semifinales, pero yo creo que estás equivocado. ¿Qué pasó? Porque creo que en teoría... Han llegado a semifinales. ¡Han llegado a semifinales las que Katy Sáenz ha querido que lleguen a semifinales. ¡Oh, no! Pero bueno, eso si quiere lo hablamos luego más tarde. No, claro, porque empezamos entonces ya con la primera acusación del programa. Usted señala que ha sido Katy Sáenz la que ha tejido... Dicen, cuentan. Entre tejidos. Ok, para que las que lleguen a esta noche sean las que ella aprobó. O sea, esto es de locos, Katy. ¿Qué pasó? Si el señor ha podido sacar a Michelle Zoyfer de la zona de jurado, ¿por qué yo no? ¡Oh, no! ¡Hablando de Michelle Zoyfer! ¡Buenas noches! Un ratito. ¡Michelle Zoyfer, buenas noches! ¿Dónde estás? No está. Ahí está. No hay nadie, Gisela. ¿Cómo? ¿Pero qué fue? ¡Michel! ¿Lo ves? Eso es lo que pasa. El otro día la hicieron ganar un versus. Ella se ha emocionado. Encima creo que ahora dice que ha conocido a un ítalo-venezolano. ¡Venezolano! ¡Uy! Que parece que es el primo de David Bisbal con los ricos. Ahora para nada más en Instagram de bailecito, bailecito. Y se ha olvidado de los anguchitos y debería el programa. ¡No! Michelle, ¿dónde estás? No, no, no. Y además quiero hablar con ella. ¿Pero dónde está la tara? Quiero hablar también de eso, del ítalo-venezolano. ¡Buenas noches, Tilsa Lozano! ¡Estoy encantada de ser! ¡Buenas noches! Te veo radiante después de las vacaciones. ¡Hijo, gracias a ti! ¿Habrás conocido también un ítalo-venezolano por allá? ¡Uy! ¡Uy! No lo conseguí, pero Tilsa... ¿Me puede bajar la música? Porque la tengo acá reventando. Voy a quitarme un poquito esto. Le aviso a los de sonido porque me suena muchísimo la música acá. No lo conseguí, pero ¿sabe? Tengo un secreto. Que además ya deja de ser secreto en este momento. Compártelo, por favor. Cuando no lo consiga, Tilsa, te prometo que voy a poner la misma foto que ha puesto Michelle Soif. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Así. Y abajo, pensándote. Ahí, será el ítalo-pensándote, le puso. Pero ya que empezamos con los errores, y acá mi compañero ha dicho que usted, señora Gisela Balcanza, ha tenido un error. Yo quiero rescatar el error de acá, mi compañero. ¿Qué ha pasado, mi querida? Porque cuando lo anuncia, dice el queridísimo. ¿Queridísimo por quién? Es verdad, claro, ¿no? ¿Qué fue? Para hacerlo sentir bien a mi querido Santi. Ay, 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 es correcto lo que Santi dice. Es decir, Franco, buenas noches, bienvenido. Chicas, no les quito más tiempo, corran a Camerino porque hoy día tienen dos bailes que presentarnos, vamos, regias. Estoy encantada de tenerlas, vamos. Franco, bienvenido. Buenas noches, gracias, muchas gracias. Estoy muy emocionado. Estaba con el director de la academia y me ha dicho que esta semifinal está pero caliente, caliente. Y hablando de caliente, esta noche hay arena en el escenario. Hoy bailan en la arena, re caliente. Para los que en casa están sintiendo el frío tan, tan, tan fuerte como está ahora, ¿está durmiendo con medias usted, Alejandra Sánchez, o no? Buenas noches. No duerme con medias. Por favor, no lo hagas nunca. Jamás. ¿Cómo que jamás? Totalmente antisexy. Escúchame, Alejandra, yo duermo con medias todavía las de peluche. No, pues. Pero es que el frío también es necesario. Yo duermo como me trajeron al mundo. Óigame, doctora. Puedo, puedo. ¿Qué es lo que se está estudiando? Estamos dormidos con las medias peluditas, matapaciones. Nos vemos con las medias peluditas, matapaciones. Estamos con un matapaciones. Siempre lista. Buenas noches, Ale. ¿Cómo estás? Estoy feliz. Feliz de estar aquí, ansiosa de ver las coreografías ya. Vamos a verlas entonces. Sí, señor productor. Vámonos ya con Vania Bludao. Comenzamos. Nuestra primera participante en esta gran semifinal. Vania Bludao, bienvenida. Buenas noches, Vania Bludao. Primera participante. ¡Opa! En esta semifinal. Mírenla. ¡Qué hermosa! Óigame, óigame, óigame. Pare, pare un momentito, eh. No lo permito. ¿Qué pasó? Es que no, es que es avasalladora. En la tarde, mientras ha estado ensayando, le dije, Vania, ven, por favor. Y te lo tengo que preguntar públicamente. La mirada que pones cuando bailas, y ahorita la vamos a hacer, ¿es algo aprendido o nacido? Yo creo que es nacido y algo que Santi detesta. Vino en el paquete. Porque Santi todo el tiempo quiere verte sonreír, como si fueras que... Mira, es que Santi me quiere ver así. ¿Y tú quieres estar cómo? ¡Uh! Las miradas que pones en los ensayos, por lo visto, están espectaculares, pero cuando llega la hora de la actuación en la pista, se te olvidan. ¿Cómo que...? ¡Oh, no! Jamás, porque además le he preguntado, y no se le puede olvidar algo que lo tiene en las venas. ¿Cómo es la mirada? ¿Es para abajo? A ver, ajá, así es. Porque eres así. Sexy. Y si a esto le pone ritmo festejo con la mirada, ¿cómo es? Un festejito con la mirada. ¡Ay, dale vuelta a ese cuaranguito! ¡Dale vuelta muy tempranito! ¡Bájate, va a pegar! ¿Qué? ¡Bájate, va a pegar! ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Ahora le toca a usted! ¡Ahora le toca a usted! ¡Estoy cansada! ¡No, espera! Por favor, para el público en todo el país. ¡Bania Blu Dao! ¿Quién es su público? ¡Bulita, se la hago, muchachos! Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Bania Blu Dao! Estoy cansada de ver tu escoliosis y cómo te haces. Es que... ¡Bania, tú no tienes huesos! Sí, sí tengo, pero es que tengo que estirar antes para poder hacer esto. Ajá. ¿Cómo estiras? ¿Ah, cómo estiro? Vamos, dice la... Vamos, no nos se va a quedar mal, por favor, vamos. No nos se va a quedar mal. ¡Oigame! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta este versus! ¡Bania Blu Dao! ¡Calma! La gran semifinal ha empezado. ¡Ibania Blu Dao ha invitado esta noche! ¿La hice bien o no? ¡Perfecto! ¡Ahí me dicen así! ¡Te voy a dar, te voy a dar! ¡Dile a tu mamita que te voy a dar! Aquí donde me ven... Mirabania. Muchas gracias, muchachos. Eso, eso. Venga, venga. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí donde me ven. Esta dama que en su tiempo fue honorable. Les digo algo. Ha bailado en el callejón del buque. Por supuesto. Ha bailado en el callejón del buque. Excuse me. Un poquito de respeto. So sorry. So sorry. Recontra, super sorry. He estado allí. Jarañando en jaranas verdaderas. Oiga. Ajá, ajá, ajá. Callejón del buque. Óigame, óigame, óigame. Ahora, aprendí que cuando empieza la noche no puedo hacer esto que hace mañana, ¿no? Pero sí suavecito nomás, suavecito. Vale. Con estilo, con estilo. Óigame, doctora. Eso es ocho de la noche, ocho y media. A las doce. Vamos. Ey, 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 ey. Cataricera, papá. Ey. A las tres. Sáqueme usted en silla de ruedas. Cuidado, doña. Doñita. Esta noche, gracias a la gran Valle Abludao, llegan tres hermanos que de verdad la han súper hecho. Esta agrupación ha sido formada por Kiko Jaime y Carlos Ardiles. Se llama, por supuesto, Los Ardiles. Y están esta noche, buenas noches, bienvenido Ardiles. Ahí están. Bienvenidos. ¿Alguna vez estuvo usted en el callejón del buque? Claro, en la Victoria. Por supuesto. Luna Pizarro. Por supuesto. ¿Y ajaraneado allí? Varias veces. Uy. Pero no tengo que decir cuánta porque si no me van a pegar. No, no, yo también, pero era parte. Bueno, esta noche empieza nuestra primera participante en la gran semifinal. Vania Abludao con Los Ardiles. Disfrútenlo porque lo que va a hacer es festejo el tema Chinchibí. ¿Lista, belleza? Un momentito. Un momentito. Pero antes, antes quiero preguntarle cómo así tuvieron, cómo así tomaron la extraordinaria decisión de casarse en Lima. ¿Te casas acá, Vani? Uy, 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 qué chévere. Me caso acá porque uno, amo mi país y mi novio lo amo mucho más que yo, imagínate. Y este, nada, subimos en el viaje a Italia hace unos días y me dijo, ¿por qué no enseñarle la cultura de tu país a mi familia? Así que aquí nos casamos. ¡Linco! ¡Lindo, hermoso! Además, es horrible esto, ¿no? Pero ya a esta altura, ¿qué me importa? Nada. Y claro, de repente, hace 20 años, no, bueno. Te pido que me invites porque yo puedo llevar, por favor, silencio, no se rían. Lógicamente. Porque toda esta familia de tu esposo, del que será tu esposo, que ama nuestra cultura, te aseguro que van a querer conocer un poco nuestra música criolla, ir al callejón del público que todavía está, y yo puedo hacer ese recorrido. Por supuesto. Además, a mí me hace de frutas, pescados y todo. Y quién sabe, llego esta noche y seamos dos las que salgamos. ¡No! Tiene familia y hay solteros. ¡No! Además, Ítalo. Delorruso, Valcárcel. ¡Uy! Delorruso, Valcárcel. Claro, imagínate que se llame, da mi nombre italiano, un nombre italiano. Ruchete. Giuseppe. Giuseppe. Gisela, tu esposo, Giuseppe está en casa, Giuseppe está en casa. Con la nona, con la nona, ay, qué hermoso. Por favor, entonces yo estoy esperando la invitación, te doy mi dirección más tarde, te quiero. Éxitos, Fania Bludao. Empieza, ¿yo con quién voy a ir? Voy a ir sola, me dicen acá, ¿con quién voy a ir? Y yo. Sola. Y yo. Voy a ir con, perdón, Tilsa, ¿contigo? Podríamos ir, ya sé, podemos ir, pero tengo una duda. A Santi lo vas a invitar, no creo, ¿no? No. No. Yo creo en realidad, Tilsa. No creo, ¿no? Pero yo creo además que ni siquiera pensé en invitarme a mí. Yo me he invitado por una necesidad ya que tengo. Pero yo creo que las dos tenemos la misma necesidad, entonces por ahí hay un tío, un padrín, un amigo, un cuñado, alguien que nos pueda presentar. Pero, Tilsa, tu mercadería puede salir más rápido, la mía está rentando. La calle está dura. Vamos, Bania. La calle está dura. Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo para Bania Blu-Dau. Cuando me des la orden, Bania Blu-Dau. Y ya me dio la orden, pero yo aprovecho para decirle gracias por haber dejado la ciudad en la que vive Miami y haber aceptado estar aquí en Reinas del Show. Siempre estoy encantada de recibirte. Bania Blu-Dau llegó a la semifinal. Y usted la disfruta ahora. Música, señor director. Música, señor director. Música, señor director. Música, señor director. ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Hermoso! ¡Bravísimo! hermoso con los ardiles en vivo los ardiles acompañaron a Pania un placer tenerlos Pania que buen ritmo se le dieron vamos a ver que dice nuestro curado otra otra Santi Lesbes bienvenido nuevamente y tu comentario Pania cuando yo observo un festejo lo que espero es que me traslade a Chincha la verdad es que por momentos creo que me quedaba en el puente de Atocongo que barbaridad luego la cosa como que parece que mejoró un poco pero con la justa hemos llegado a Cañete le faltó le faltó le faltó al festejo Alejandra no le escucho nada no voy a decir que te pasaste nada más Santi muy bien bailado el festejo es festejo es festejar ¿te gustó? es festejar y eso es lo que yo he visto mucho más suelta siento que este ritmo realmente te va te he visto cómoda a diferencia de otras coreografías que te veo como seria perdida aquí te he sentido sinuosa con gracia con energía te he disfrutado en todos tus momentos la sonrisa siempre presente así que ha sido realmente rico verte disfrutar por fin Vania brevísimo me parece que Franco también lo disfrutó si hay chiquito comentario si puedo aceptarlo quiero felicitar la evolución de Vania a nivel expresión ya estás realmente conectada ha habido una gran comunicación entre ustedes dos y hemos visto un show muy muy potente veamos entonces cuánto es el puntaje pero esta noche no conoceremos si Tilsa Lozano pone un punto más o un punto menos porque ya tiene el voto secreto a la cuenta de 3, 2, 1 baletazo 9 de Morela Petrosi voto secreto de Santi Lesbes a Santi Lesbes tenía perdón Santi Lesbes ay que pensado justo tenía el voto secreto baje lo que no lo vea más 1 fue para Tilsa estupendo 8 para Franco y 9 para Alejandra a Camerino muchachos y venimos para la segunda que es Baile en Arena como que ya llegó donde está Michelle Soifer Michelle Soifer Gise ya estoy aquí ¿cómo que ya estás allí? ¿dónde estabas? ay Gise estaba estaba por aquí verificando que todo está en orden pero exacto lo bueno es esperar pero Gise hay una cosita ¿qué cosa? yo no yo no debería estar acá en realidad he venido porque bueno estaba ahí atrás para sentarme en la mesa del jurado y de repente me dicen Michi no tienes que venir a backstage por eso tú cuando enfocaste no me encontraste ah pero ¿y por qué no te pusieron en la mesa de jurado ahora no han cumplido entonces contigo? no lo sé no lo sé debe ser debe ser porque te han visto un poco distraída durante esta semana oye me hablaba Tilsa Lozano y me decía si de repente yo en estos días había encontrado el amor para variar y por décimo año consecutivo le dije respondí que no pero hice una promesa si alguna vez lo encuentro pondré una foto como la tuya en redes y diré ¿cómo fue la palabra? pensándote pensándote ¿te enamoraste ya? dice no no perdóname perdóname lo voy a decir con todas sus letras yo soy una vieja cualquiera porque yo pertenezco a la generación de que llorábamos a nuestros muertos por lo menos un año si si podíamos contratar eso ya pasó de moda por favor nada de lloradera eso ya quedó atrás gracias hijito que te vaya bien chao punto uno se limpia su lágrima se pega la pestaña y continúa nada de estar llorando dice por favor yo ahí teníamos la foto creo que nadie la vio la pueden poner pero pero Mishi o sea de verdad que yo me siento pusieron a ver si me ponen la foto porque mirenlo no ahí no lo vi la anterior estaba dice no esa fue una foto pero que es el principito que es el principito lo sacaste del cuento que fue dice mira vamos a hacer una cosa que vamos a hacer Mishi yo te voy a contar todos los detalles en un ratito cuando ya la cosa se ponga un poquito más caliente o sea pero Mishi porque está haciendo frío ok 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 está bien pero yo todavía yo sin ser tú yo todavía estaba llorando a tu muerto anterior dime si no soy boba ya no dice ese muerto revivió y se fue para otro lado ya más tiempo de los peruanos me encantó es tiempo de avanzar sí con miedo pero avanzar sin detenernos gracias Interbank es tiempo de los peruanos así que vamos por más el duelo ya es el momento quedaron sentenciadas la semana pasada ¿quién es señor director? el duelo viene ya el duelo el duelo enfrente esta noche a Dorita Orbegoso contra Andrea Luna solamente una de ellas pasa la próxima semana la gran semifinal y ellas ambas las dos sentenciadas han ensayado muchísimo dos bailes hoy el primero que van a presentar y el segundo es en arena solo una de ellas podrá presentarlo porque antes de pasar a la segunda parte habrá definición y el jurado tendrá que decir a quien elimina bailarán Andrea Luna el baile sobre la arena será Dorita oh my god será Dorita Orbegoso quien no baile en la arena esto lo sabemos hoy en esta emocionante noche de semifinal en la cual recibimos a Dorita Orbegoso en primer lugar para este vuelo buenas noches buena noche viene dispuesta a quedarse en esta conveniencia hola reina bienvenida para su pasión en todo el país vamos Dorita eso ahí voy a llamar con el grupo 5 escucho una cosa Dorita tú dijiste que esta noche quieres demostrar que eres mucho más que una bailarina de cumbia es que eres buena en todos los ritmos cuál es el ritmo que a ti te la podría poner muy muy difícil me costó muchísimo la bachata me costó bastante sí lo que pasa es que yo soy una mujer muy sonriente pero tener esa conexión de sensualidad con el bailarín y sentir que tengo a alguien cerca de mí aunque parezca que soy imponente soy tímida en esas cosas no y además en la bachata el hombre es el que manda absolutamente bueno en todos los ritmos pero en este que están pegaditos es el hombre el que está mandando y eres tímida efectivamente pero el amor no eres una sexy que revoluciona las calles de Lima no no todo es lo que parece y aparte con mi bailarín hay mucha química pero podría decir que no lo veo como un hombre sino lo veo como mi compañero entonces me pasa lo mismo con Aldo por favor me cuesta mucho café cállense pero me pasa lo mismo qué barbaridad discúlpeme no lo veo como un hombre lo veo como mi compañero discúlpeme por favor me cuesta que me toquete no oígame por favor usted me llega a poner la mano a mí yo escúchame una cosa Dorita entonces si eres como en tu vida normal en la de la calle en la de la casa eres más bien tímida no creo hay momentos en que uno tiene que ser tímida y hay momentos en que uno tiene que ser fen fatal uy 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 qué miedo hace un momento estuvo Bania Blu Dau acá quien me ha intentado enseñar un poquito de ritmo festejo pero esta noche a ti te toca Dorita qué bueno lo que has elegido has elegido hacer efectivamente cumbia pero ha invitado a Dilber Aguilar que en cualquier momento en cualquier momento sube luego lo vamos a invitar pero yo quería decirte que además estuviste en algunos diarios causando un poco polémica ay cómo te sientes con eso cuando causan polémica tus declaraciones la verdad es que a veces uno dice algo y la gente mis compañeras no interpretan lo que realmente uno quiere decir y a veces cuando uno es una persona frontal y dice las cosas de frente sin pelos en la lengua a veces no lo recepcionan de buena manera entonces en esta oportunidad primero yo quiero agradecer a Dilber Aguilar el pequeño gigante de la cumbia que está conmigo que ya viene y quiero decirle a mis compañeras que no lo tomen personal de repente ellas no están acostumbradas a que alguien les diga las cosas de frente de repente ellas están acostumbradas a que les hablen les hablen de una manera y por las espaldas les digan otra cosa yo soy una persona que digo lo que pienso digo lo que siento no he ofendido a nadie no tengo ningún problema con ninguna simplemente creo además de que han armado un buen grupo pero tú han armado un equipo y las veo muy bien yo creo que tú dijiste oye sabes que ha cabido alguien que ha hecho toda la estrategia pero no fue mala onda o si fue mala onda no yo dije lo que pasa es que todo el mundo señala que Katy ha armado la estrategia entonces yo considero que cada una debe tener su personalidad y aquí nadie es títere de nadie yo tengo mi manera de pensar y Katy no me va a decir que es lo que yo tengo que escribir en la pizarra Katy no me va a decir a quien tengo que sentenciar entonces esta fue mi molestia y mi incomodidad con todas ahí está Katy mirando y las chicas pero de repente muchas de las personas que están viendo el programa no entienden que pasó adelante con el video vamos a hacer un pequeño recordar y chiquito Andrea Luna deberá matirse a vuelo con Natali Berti Torita creo que es la estrategia de Natali y de Corina que fueron las que me mandaron a sentencia a mi no me sentenció el jurado yo he tenido 9-9 me sentenciaron ellas no lo pensé por algo de momento es una competencia debes tener estrategias para mi obviamente se tienen que ir las más fuertes uno tiene que competir con alguien que sea fuerte para poder superarte y llevarte la fase